Oye, bueno, ¿sabes? Tengo muchas ganas de verte Y quiero que se repita lo que pasó en la noche que nos conocimos Espero y al menos contestes para mí Mami, llévame a donde tú quieras, a donde tú quieras Que duerme aquí, no hay ningún problema, ningún problema No lo pienses tanto, solo dime por qué tan te espera, tan te espera Quiero amanecer a tu lado viendo la luna llena, la luna llena Solamente tú y yo, yo llego por ti y nos vamos los dos Olvídate de aquel que no lo verás el día de hoy, esta noche juntos hasta que no salga el sol Voy a darte duro sin ruido ni con pasión, yo quiero tenerte, quiero abrazarte Yo quiero mirarte con el tiempo conquistarte, sabes que embonamos nuestra piel en cada parte Tuvimos conexión desde que tú me abraste aparte, sabes que me te es bastante loco Con esas caderas que te cargan me de chongo, rego mis sentidos bien perdidos por tus ojos Mírate en la cama toda bella y yo bien tonto, solamente déjame caminar de tu lado Vamos disfrutemos y olvidemos el pasado, somos diferentes pues esto ya está muy claro Yo por ti doy todo lo que tanto hemos planeado Ándale mi reina, déjame te llevar, tú confía en mí que nada más no va a pasar Yo te cuidaré de todo lo que te cause mal, te tengo en mis brazos, no te sueltas ya jamás Quiero que me enseñes esa posición que tú tanto curas, que te pones loca y en par de segundos sudas Yo te recomiendo que te me ponga a la altura y marca tu casa pa' que no estén con la duda Sé que tiene novio pero no le importa, le gusta mi estilo al quitarle la ropa Le gusta el cariño que le doy con copa, brindemos por todo lo que nos provoca Sé que tú me quieres solamente para ti, de todas maneras sé que va a decir que sí Vámonos tan lejos que nadie lo vea venir y avisa a tu vato que no lo verás el fin Mami llévame a donde tú quieras, a donde tú quieras, que por mí aquí no hay ningún problema, ningún problema No lo pienses tanto, solo dime por qué tanto espera, tanto espera Quiero amanecer a tu lado y viendo la luna llena, la luna llena, solamente tú y yo Llévame a donde tú quieras, a donde tú quieras, que por mí aquí no hay ningún problema, ningún problema No lo pienses tanto, solo dime por qué tanto espera, tanto espera Quiero amanecer a tu lado y viendo la luna llena, la luna llena, solamente tú y yo Llévatela suave mamita, estamos solitos, no hagas tanto dame y no me causes tanto lío Dime cómo quieres que te lo haga despacito, mares guante todo solo por estar contigo Tengo mi camino destinado yo a vivirlo, dame la respuesta si quieres estar conmigo No te hará nada, falta mucho menos mis escritos, sé cómo te encanta que te cante en el oído Estás bastante chula, no se merece rogarle, eres bastante luna, medio mundo por la calle Eres tan distinta que no hay otra inigualable, te conocí bailando aquella noche por el rabe Te pregunté tu nombre y me dijiste tú lo sabes, lo desesperado no sabía qué preguntarle Me agarró de la mano y me llevó a pista del baile, me comenzó a bailar y unos tragos se dieron tarde Ella me comentó que su novio la ha lastimado, aunque la miró con otra y que no están comunicados Le dije tú tranquila y yo nervioso y ya encajamos, me di igual que cerquita de un hotel porque no vamos Yo me dejé llevar por la tentación que tenías y mira muy coqueta con su mini para arriba Es como llega al final de esta melodía, una historia muy loca que recuerdo todavía Llévame a donde tú quieras, a donde tú quieras, que por mí aquí no hay ningún problema Ningún problema, no lo pienses tanto, solo dime porque tanta espera, tanta espera Quiero amanecer a tu lado viendo la luna llena, la luna llena, solamente tú y yo No hay ningún problema, no lo pienses tanto, solo dime porque tanta espera Gracias por ver el video